Preparen sus cerebros, criaturas de carne y pelo, yo soy Osimandias y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, años, hace mucho tiempo que no hablamos de Marvel en este canal. ¿Por qué será? Bueno, porque después de que terminó la fase 3, como que mi interés por Marvel se fue decayendo. De la fase 4 he visto, creo que vi completa WandaVision, completa la serie de Loki, que debo decir que me encantó. Vi Black Widow, que creo que di mi opinión acá, de Black Widow. Vi Thor 4, Hombre Lobo por la noche y ahora Quantum Mania. Ah, claro, y Spider-Man Into the Spider-... no, Into the Spider-Verse. La nueva, la última, el No Way Home y Doctor Strange Multiverse of Madness. Y ahora Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Bueno, para ser sincero, me gusta... bueno, vamos por partes. Como verán, no he visto todas las películas ni las series que han sacado en este último tiempo. No vi Shang-Chi, no vi Los Eternos. No he visto... ¿Qué más no vi? La serie de Hawkeye, la serie de She-Hulk, la serie de Ms. Marvel. ¿Qué más no vi? Falcon and the Wind and the Soldier. Y tampoco vi Wakanda Forever. Bueno, en parte porque la primera de Black Panther no me gusta mucho, que digamos. Y bueno, Thor 4 sí la vi. Pero como una vez dijo Marge Simpson, si no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces no digas nada. Y por el respeto que le tengo al superhéroe Thor, no quise hablar sobre Thor, Love and Thunder. Y también por el respeto que le tengo a Christian Bale. Pero bueno, hablamos de Quantum Mania. Bueno, vi esta película. Uno, porque soy fan de Paul Rudd. Y dos, por el villano. Kang el Conquistador. Debo decir que sí es un buen villano. Tiene una buena interpretación y impone bastante. La parte de final cuando pelea a puño limpio contra Scott. Es bastante... No sé si... Es intensa. O sea, la paliza que le gana a Ant-Man es bastante intensa. Pero... Es uno de los primeros... Pero vamos a hablar de eso después. Hablemos de las cosas buenas que tiene. Bueno, con actores como los que tiene Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. No se puede hacer una mala actuación. Tal vez la hija de Scott siento que está fuera de lugar. Inclusive siento que el doblaje la vi doblada porque sí. Me da que flojera ir a ver Marvel en su titula. Siento que la hija, la actriz que hace de la hija, de Cassie, se siente fuera de lugar y el doblaje mejoró bastante su actuación porque la chica como que tiene cara de nada. O no sé si es mi idea o yo estaba demasiado somnoliento viendo la película. Que igual en parte se siente como extraño. No sé, como que su personaje está... Bueno, este lío que viene haciendo Marvel desde hace mucho tiempo que mete personajes más o menos juveniles que son... Básicamente una caricatura de un influencer de Instagram. Cassie Lag es bastante... Bastante nada. Dentro de... O sea, no tiene mejores habilidades que Ant-Man. No es diferente Ant-Man. En ese caso prefiero más a Hope. Como superhéroe. Pero ya yéndonos a temas... La película es graciosa. Muy divertida. O sea, está Paul Rudd. Así que... Graciosa es. Divertida. Y bueno, agradezco mucho que hayan puesto villanos tan... Reconocibles de Marvel como Modok y Kang en la misma película. Aunque Modok muere. Spoiler. Y sé que... No podrían meter a Modok en otra parte sin que se diera extraño. Porque por lo menos aquí... Con todo el fondo verde en Modok no se ve tan raro. Bueno, sí se ve horrible. Pero bueno, Modok es horrible. En esencia. Y creo que fue en un ambiente más realista. Modok se vería mucho, mucho peor. Así que creo que es una sabia decisión meterlo y matarlo aquí mismo. A ver. Ya, eso por un lado. Eso sería como lo bueno. Lo malo. Es muy... O sea, los efectos especiales se ven chafas. Pero ya estás acostumbrado. Si ya has visto Bartomarvel, estás acostumbrado a eso. Bueno, este... Siento que... Ah, y Bill Murray aparece en esta película. Esa es otra cosa buena. Es que no hace mucho, no hace casi nada. Pero siempre es bueno ver ese viejo lindo. Este... Algo malo. Siento que... Es como la película en la mayor parte del tiempo es desorden. Como que... No lo sé. La sentí incluso parecida de Rise of Skywalker. Que es como desorden. Es como que ya hay que pelear porque es nuestro hogar. Y... Es raro. Y algo que sí me molesta. O sea, no solamente en Marvel, sino que en general, en ciencia ficción general. Y poco... También en el Star Wars de Disney. Y es que... ¿Por qué todos los alienígenas se parecen a los humanos? Es que... En serio. En serio. No, no, no. En serio. ¿Por qué todos los alienígenas se parecen a los humanos? No entiendo por qué. ¿Por qué siempre hay un humano metido por ahí? Es extraño. Como que... No sé si no les alcanza para... Para meter más especies que se vean más o menos estéticas. Porque... Por ejemplo... En el mismo Marvel. Guardianes de la Galaxia. Por lo menos tienen el... El... No sé. La delicadeza de pintarlos de alguna forma. O darles unos rasgos que no los hagan parecer tan humanos vestidos raros. Si diría son alienígenas. Por ejemplo. Tipo Yondu. Gamora. Nebula. Pero aquí el personaje de Bill Murray. Y el personaje de que lee la mente. La tipa esta que salva a la hija de Scott. Son humanos. Con... Con otros trajes. Pero bueno. En fin. Hoy las peleas. ¿Dónde lejos quedaron esos tiempos de la pelea de Iron Manitanos? Esa pelea en Titán. Wow. Esa es de las mejores escenas de pelea de Marvel. También el Capitán América vs Bucky. En el Soldado del Invierno. O incluso las peleas de Civil War. Pero... Aquí es como que... No sé. Como que peleamos. Nos juntamos. Salto y... Golpe. Es como muy... Muy nada. Como que no sentí una verdadera emoción o una verdadera potencia de los golpes. Más que pegarse fuerte. Más que los golpes que se pegaron al final Scott contra Kang. Y otra cosa es que... Si no estoy mal. En los cómics da igual si matas a Kang. Porque otra versión de él de un poquito más del pasado. Vuelve. Y ojalá que sea igual porque... Prefiero mil veces a que este Kang vuelva. A que las variantes empiecen a molestar. Porque... Se entabló... Desde muy temprano que... Este Kang es el más peligroso. Aunque en esta película... Quiero pensar que está un poco en el feo. Porque... Si el equipo Ant-Man pudo derrotarlo... Igual... Los Vengadores. La dinastía de Kang. Y la otra de los Vengadores que se viene planeando. La voy a ver porque... Viejos son los Vengadores. Sea como sea. A pesar de que Marvel haga la mitad de las cosas bien. Y la mitad de las cosas... Con bajo esfuerzo o presupuesto. Voy a seguir viéndolo. Porque es emocionante. Pero... Ant-Man and the Wasp. Quantum manía. No tanto. Si tengo que decir algo... Es que... No voy a decir que Marvel entró en una decadencia. Porque... La realidad es que Marvel jamás... Hizo más de... Marvel no tiene en su haber más de... Cinco películas que son objetivamente buenas. Y que no solamente son... Unas buenas películas de acción. Eso hay que decirlo claramente. Marvel nunca fue... Algo que... Te entregara más de lo que pensaba darte. Probablemente tienes... Probablemente me digas El Soldado del Invierno. Y sí. El Soldado del Invierno es una muy buena película. Que habla como de la... El... Cómo te miente tu gobierno y etc. Pero... Fuera de El Soldado del Invierno... Pero si a ti te gustó la película esta... Súper bien. No hay ningún problema. Para gustos, colores. ¿Por qué? Porque... ¿Y saben por qué lo digo? Porque a mí me gustó Black Adam. Así que creo que únicamente por preferencias. Aunque sí entiendo todas las guayitas que tiene Black Adam. Y que realmente es una película bastante mediocre. Pero parece ser que las películas de superhéroes no van a brillar hasta que salga Joker 2. En fin. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!